¿Listos campeón? Disculpan a Piolín, de verdad Oye, dile que traiga comida para los muchachos, ¿no? ¿Terreno? Mientras nosotros terminamos la entrevista Por favor Piolín No, yo cubro No, no, no ¿Cómo crees? No, Piolín, Larry, pues por su culpa No, o sea No, pero ¿cómo va a pagar él? Yo me encargo, ven No, no, ¿qué quieren ustedes? Disculpen todos los reporteros ¿Qué es lo que quieren ustedes, please? A ver, Beto No, Larry, espérame, yo me voy a encargar, Larry No, es que ¿cómo lo va a hacer él también ustedes? No marchen Dale Un panqué ¿Qué es lo que quieres tú? No, pero nosotros pagamos Papuchón, no Este, ¿qué es lo que quieren ustedes? Ahí voy a traer ¿Cómo que se te antoja a ti? Ya le... ¿Tú qué quieres campeón? No, no, lo que sea ¿Cómo que se te antoja, Larry? ¿Qué se te antoja a ti? Un panqué con unos bolitos No, pues tampoco Un bolito de eso, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Qué puedes traer? ¿Tacos? 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 Larry, sí le dijiste, ¿no? Que llegaste tarde por la razón Ya, ya le expliqué Ya le expliqué Sí, pero está bien con ustedes Sí, ¿qué le dijo, compa Larry? ¿Qué le dijiste, hijo? Sí, claro A ver Ah, salen a las calles ahí por... No, ahí tengo videos Ya no me creen No, ahí tiene pruebas, él mandó un video Y aparte me terminó Sí, claro Sí, a mí me c*** Me c*** Me c*** ¿A qué hora salieron? No, no, no Yo venía... ¿A qué hora salieron? Como las siete y media, yo creo Sí O sea, entonces para salir... ¿Tenías un niño a las cinco? O sea, no había lógica Pues nosotros salimos a las siete y media Porque siempre a esa hora Pero ya les invitó a desayuno No, pues yo, o sea Yo, yo Yo les pido disculpas, ¿no? Pero te pido disculpas a A ti y a todos los que Los que están haciendo Que esto se realice, ¿no? Pero Muchas veces No, no, no iba a poder llegar Porque no era, o sea No era llegar Porque yo le estaba diciendo Oye, ¿qué te dije, hijo? Cámbiate porque Se oí bien feo llegar tarde Y mira Poca, llegué tarde Entonces No quería llegar tarde No, no, no No, no, no Ni me peiné No, no se peinó ni nada Ni planché la ropa, mira La tengo toda arrugada No, yo le dije que se apurara Porque era bien feo llegar tarde Es que a Larry no le gusta llegar tarde Es que siempre llega tarde quince minutos Pero nunca una hora tarde Pregúntale, ¿he llegado tarde a jugar fútbol? Estoy temprano Estoy estacionado temprano ahí La otra vez fútbol Me quedé varios tiempos Ayer en la entrevista que tuve ayer Le digo que se corte el pelo Porque siempre tarda en peinarse Porque se lo corte Ayer en la entrevista que tuve ayer En la otra radio Ahí esperando De hecho, te cagas una bote Ese bote de spray Le digo, cortate ya ese pelo Porque tardas en peinarse Antes sí Antes sí lo acepto Pero hoy sí Antes sí, cuando no No me importaba Pero hoy sí Pero violín cambia la cara Entonces, ¿prefieres grabar la entrevista mejor mañana? ¿Eh? ¿Prefieres grabar la entrevista mejor mañana y la hacemos en vivo? ¿Mejor? Yo le iba a decir que mejor mañana porque ya no va a estar con el mismo ánimo, ¿eh? Sí Como quiera la gran morita Y así llega mañana y ya como que... No, pues nos vamos a quedar aquí porque si no vas a ir a la mesa Pues mañana, ¿no, campeón? ¿Yo mañana? ¿Está bien? ¿Mañana? ¿Está bien? ¿Mañana? ¿Sí, no? ¿Porque esta es una broma? ¿Te la comiste? ¡Oye! ¡Mañana! ¡Elley! ¿Elley? Ok, vale ¡Oye! Como aquiera los tacos ahí vienen ¡Y ahí está! Y ahí está el espectro de barba No, yo lo miraba serio, dije yo, qué está pasando Pero si quieres encargar los tacos No, vaya, vaya, vaya ¿Te la comiste? ¡Ca-ma el chullín! No, yo me tiraba serio, pué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Con el cara de perro! Solo en el show de Piolín.